Esa mujer que tenga un corazón de papel No puede ser que tenga libertad para mi mujer Tienen que hacer ojasas una ley especial Y condenar a aquellos que no sepan amar Su sonrisa es candorosa, su carita es muy hermosa Es una muñeca angelical Su dulzura es engañosa, su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón Esa mujer que tiene corazón de papel Ha sido cruel, jugó con el amor que le vi Esa mujer que nunca fue capaz de querer Por su maldad no puede ser que esté en libertad Su sonrisa es candorosa, su carita es muy hermosa Es una muñeca angelical Su dulzura es engañosa, su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón No tiene corazón Esa mujer que tiene corazón de papel Ha sido cruel, jugó con el amor que le di Esa mujer que nunca fue capaz de querer Por su maldad no puede ser que esté en libertad Su sonrisa es candorosa, su carita es muy hermosa Es una muñeca angelical Su dulzura es engañosa, su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón Su sonrisa es candorosa, su carita es muy hermosa Es una muñeca angelical Su dulzura es engañosa, su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón No, 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 no tiene corazón No, 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 no tiene corazón No, 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 no tiene corazón ¡Gracias!